A continuación, palabras del representante de la FAO en el Perú, el señor John Preissing. Gracias y buenos días a todos. En especial quiero saludar al señor presidente del Congreso, Víctor Isla, Jaime Delgado, congresista de la República, Luis Fernando Leanes, representante de OPS acá en el país, la doctora Aurora Zegara de Educación Comunitaria Ambiental de Educación y también a la señora Violeta de Promoción de Minza. A todos ustedes y más que nada también a todos ustedes presentes, buenos días. Y el primer mensaje que quiero dar es que mi esposa es una profesora de primaria por 30 años. Entonces, ella sabe súper bien la importancia de la alimentación en la escuela y de que los niños estén bien preparados para aprender, pero también ella ha visto, tal como ustedes, los problemas con el sobrepeso. Entonces, estamos en este medio, ¿no? Hay niños que faltan nutrición y hay niños sobre... que también pueden faltar nutrición, pero están mal nutridos en sobrepeso. Es el desafío, digamos, de nuestra generación. Y por eso la FAO está muy complejita de estar aquí con ustedes. Estuvimos justo el día 16 de octubre de este año pasado, que es el Día Mundial de Alimentación, con el congresista Delgado y el doctor Leanes, cuando lanzó esta idea. Porque visitamos una escuela que tiene su lanchera, su kiosco asalorable, y quedamos muy impresionados sobre lo que estaba pasando, pero más que nada sobre la posibilidad de servir como un modelo, porque sabemos que la comunidad y la escuela son las áreas más importantes en la vida de un niño, o debe ser. Sabemos que hay televisión, internet, etc., pero hay un peso todavía de las escuelas, de las comunidades. Entonces, es una oportunidad de implementar unos modelos más saludables. Porque sabemos que un niño saludable puede ser un adulto saludable. Y los costos para la comunidad, para la sociedad y para la misma persona de tener una dieta, digamos, incorrecta, una dieta no saludable, digamos, costos para toda una generación, una vida. Entonces, para la FAO es sumamente importante estar aquí presentes. Estamos dedicados a erradicar el hambre. Y sabemos que en muchos que hay niños malnutridos, digamos, el desafío es más grande cada año. Y me alegro mucho que este concurso está terminando justamente el 16 de octubre, que es el Día Mundial de Alimentación, para darnos una lección de la importancia de este día y de estos eventos. Y finalmente, yo sé que el Dr. Leanes y yo viajamos mucho al campo en nuestros trabajos. Entonces, yo comprometo a la FAO y OPS, sin preguntarle, de que vamos a visitar escuelas en las áreas donde estamos viajando para ver qué tal están yendo, para aprender qué están haciendo, para acompañarles, motivarles en el transcurso de este año. Entonces, nada más me queda de agradecerles y estoy muy entusiasmado para esta iniciativa y vamos a acompañarles en todo el proceso. Gracias.